Y se desata la polémica, pues Billboard le hace unas preguntas que muchos consideran irrespetuosas y para crear polémica. Incluso, algunos afirman que indirectamente le estaban preguntando a Jin si se separaría de BTS. Atentos, porque iniciamos con las noticias del día de hoy. Y atentos amigos, pues se anuncia el ranking de reputación de marca de miembros de grupos de chicos del mes de noviembre. Y hay bastantes sorpresas. En primer lugar, quien ocupó el primer sitio fue Jin de BTS encabezando la lista de este mes con un índice de reputación de la marca de 4.208.846, lo que supone un aumento del 20,62% en su puntuación desde octubre. Las frases de alto rango en su análisis de palabras clave incluyeron Happy, Running Wild y Army, mientras que los términos relacionados de mayor rango incluyen revelar y feliz. El análisis de positividad y negatividad de Jin también reveló una puntuación de 90,18% de reacciones positivas. Mientras tanto, Chen Wu de Astro ocupó el segundo lugar con un índice de reputación de 3.680.064. G-Dragon de Big Bang volvió a ingresar en la lista en el tercer lugar con un índice de reputación de la marca de 3.426.896. Siendo una sorpresa para la lista, obviamente ingresó por su nueva canción. Mientras que Kang Daniel de One quedó en cuarto lugar con una puntuación de 2.134.972. Mino The Shiny subió al quinto puesto después de ver un aumento del 130,07% de su índice de reputación de marca con una puntuación de 1.930.975. Y bueno, ahora estás viendo el Top 10. Y amigos, esta es una noticia bastante curiosa pues los internautas están reaccionando a los conciertos que realizará TVXQ y GX en Japón el mismo día. En un giro de acontecimientos nunca antes vistos, TVXQ y GX, Jejun y Shia realizarán conciertos en Japón en 10 superpuestos en diciembre. Para conmemorar el 20 aniversario de su debut en Japón, TVXQ se embarcará en su gira de 20 aniversario Live Tour Zone a partir de noviembre. Se espera que la gira se detenga en Hiroshima Green Arena del 14 al 15 de diciembre. Casualmente, GX también celebrará su concierto conjunto del 2024 Identity en el Saima Bejuna Dome del 14 al 15 de diciembre. Cabe destacar que se cree que GX interpretará una lista de canciones similares durante sus conciertos japoneses a la lista de canciones interpretadas en Identity en Seúl, que incluyó 18 canciones de TVXQ, 3 canciones en solitario cada uno y una canción de JYJ. Curiosamente, a principios de esta semana, Junsu de GX se vio envuelto en un escándalo que involucra a una BJ de Afreca TV. Se informa que una BJ femenina A había chantajeado a Junsu 101 veces desde septiembre del 2020 hasta octubre de este año, extorsionando 840 millones de wons al cantante y usando el dinero para compras relacionadas con las sustancias. Aunque el lado de Kim Junsu enfatizó en el estatus del cantante como, entre comillas, víctima, en la investigación en curso, la reputación del cantante ha sufrido un golpe significativo como resultado del revuelo en torno a la noticia. Por otro lado, Juno, miembro de TVXQ, también es conocido como un miembro, entre comillas, controvertido por su vinculación de las normas de distanciamiento social durante la pandemia del corona en 2021. El cantante que fue sorprendido visitando un establecimiento de entretenimiento para adultos que había estado operando durante horas ilegales en ese momento fue multado por el tribunal por su violación y el problema lo llevó a tomar una breve pausa a las promociones hasta la segunda mitad del 2021. Mientras tanto, en respuesta a los shows de TVXQ y GX que se realizarán el mismo fin de semana en Japón, los internautas coreanos comentaron. ¿Alguien hizo esto a propósito? ¿Están interpretando 18 canciones de TVXQ cuando el verdadero TVXQ está actuando en otro lugar el mismo día? ¿Esa lista de 18 canciones parece que debería ser interpretado por TVXQ, no por GX? ¿No tiene ninguna canción propia para cantar? ¿Por qué cantan más canciones de TVXQ que las de TVXQ en sí? ¿Es el TVXQ real y uno impostor? Está bien que celebren un concierto para su 20º aniversario y miren atrás en sus carreras, pero tratar a TVXQ como un grupo en la historia cuando los miembros todavía están promocionando activamente es un poco raro. Solo estuvieron unos 6 años en TVXQ y tuvieron carreras solistas exitosas desde entonces hasta ahora, ¿verdad? Entonces, ¿dónde están todas esas canciones solistas exitosas? No puedes evitar percibir el concierto de GX y la lista de canciones como un desafío para SM y los miembros actuales de TVXQ. Ambos tienen miembros problemáticos, pero ambos están promocionando muy bien, entre otros comentarios. Pero bueno, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Sin duda es una noticia bastante extraña, divertida también, pero bueno, déjame tus opiniones en los comentarios. Y el actor Song Seung-hyun le propone matrimonio a su coprotagonista después de haberla, entre comillas, engañado dos veces. ¿Será la tercera la vencida? Parmyun-soo debe creerlo, ya que instó a los actores Song Seung-hyun y Choi Jong-hyun a casarse en la vida real. Después de protagonizar como pareja dos películas diferentes, en el último episodio de su programa de YouTube, Hal Myung-soo, episodio 209, Parmyun-soo dio la bienvenida al elenco de la próxima película coreana, Hide and Face, basada en la original hispanocolombiana del 2011 del mismo nombre. Mientras hablaba de la relación de Song Seung-hyun y Choi Yo-young en la película, Par se enteró de que Hide and Face es la segunda vez que los dos actores protagonizan como pareja. Parmyun-soo dijo, ¿Entonces eres un hombre casado en esa película? Song Seung-hyun, no, todavía no, estamos comprometidos. Fuimos una pareja casada en la película Offset. Parmyun-soo, oh, ¿Esta es la segunda vez? Song Seung-ho, correcto. Después de mencionar la película Offset del 2014, que fue su primer trabajo juntos como pareja, Song se disculpó con Cho por, entre comillas, siempre engañarla en las películas. Parmyun-soo, ¿Se siente diferente interpretar a una pareja ahora que antes? Song Seung-hyun, yo siempre me siento mal porque la engaño cada vez. Cho no se mostró impresionada y Par sugirió que tal vez ambos podrían hacer que funcionara en la vida real. Luego en una respuesta sorprendente, Sung se volvió hacia Cho y le preguntó si los dos realmente deberían intentarlo. Parmyun-soo, ¿No puedes casarte de verdad? ¿Ya que ya han estado dos veces juntos? Cho Jong-young, vaya, nunca había escuchado eso antes. Parmyun-soo, ambos están haciendo viejos y han estado juntos dos veces. Bien podrían, Sung Seung-ho, deberíamos intentarlo y ver. Cho Jong-young, se ríe. Todo fue dicho y hecho con humor, pero los fanáticos no pueden evitar simpatizar con esta pareja visualmente poderosa. Pero bueno, ¿Tú qué opinas acerca de todos estos comentarios? Y muchas personas están criticando a Billboard por hacerle esta pregunta a Gene. Ha iniciado la polémica, pero ¿Por qué motivo? El día de hoy te diré por qué. Recientemente Billboard le hizo una entrevista a Gene por su nuevo álbum Happy, esto para darle publicidad a su nuevo álbum. Pero las respuestas han generado bastante polémica, pues una pregunta en específico ha despertado la polémica en todas las redes sociales, pues muchos aseguran que Billboard le hizo una pregunta a Gene malintencionada. Esta pregunta trataría sobre si Gene estaba interesado en crear su propia banda, algo que generó polémica y molestias entre muchos. Pues sabemos que Gene es parte fundamental de BTS y es OT7, una de las bandas más grandes en todo el planeta y muchos no podrían imaginar BTS sin Gene. Muchos estaban cuestionando si Billboard quería sacar algún tipo de polémica con esto, pero ¿Cuál fue la pregunta y cuál fue la respuesta que dio Gene? Atentos, pues fue la siguiente, mientras escuchaba me pregunté si alguna vez habías considerado crear tu banda en el pasado o asociarte con un grupo de rock como proyecto paralelo, a lo que Gene respondió, la única banda de la que formo parte ahora y por siempre será BTS. La música de banda es un género que me interesa personalmente y disfruto explorar diferentes estilos como solista, pero al final del día mis raíces y mi conexión con la música siempre estarán con BTS. Y bueno, esta fue la respuesta que dio Gene para Billboard. Una pregunta que sonó, o por lo menos muchos dijeron que esta pregunta sonó como que Billboard quería hacer algún tipo de polémica o tal vez crear algún tipo de conflicto, sobre todo por la manera tan firme en la que respondió Gene diciendo que BTS es la única banda de la que formará parte. Como si Gene hubiera sabido que esto era una pregunta con trampa o algún tipo de sarcasmo, e incluso muchos dijeron que querían sembrar la duda sobre el futuro de BTS. Recordemos que han habido múltiples controversias en cuanto a hype se refiere, por eso muchos están asegurando que Billboard quería generar algún tipo de controversia sobre el futuro de la banda. Pero Gene fue bastante contundente con su respuesta y dijo que estará ahora y siempre con BTS. Aunque sabemos que nada es seguro, esperemos que tengamos BTS para rato. Pues recordemos que suelen haber muchos conflictos entre grupos, entre agencias y entre muchas otras cosas que generan conflicto. Pero esperemos los chicos de BTS sigan estando juntos por mucho más. Si quieren leer, la entrevista completa está en la revista de Billboard. Pero dime tú qué opinas sobre todo esto en los comentarios. Y bueno, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Dale like, comparte, comenta, activa las notificaciones y nos vemos en el próximo video. ¡Añón! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!